Hay que creer en la restitución de tierras porque esta es la ley que nosotros estamos esperando. Gracias a esta ley de restitución de tierras, el campesino puede llegar a sus parcelas, a sus tierras nuevamente y pensar en un nuevo futuro para nuestras familias. Restitución de tierras. Tus tierras. Tus derechos. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.